Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Dominica. Nos encontramos todos los domingos para escuchar la palabra de Dios. Hoy estamos en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro. Esto es lo que el Señor nos va pidiendo, esto es lo que el Señor nos pide cada domingo, por lo menos cada domingo. Pero tenemos que procurar dejarnos, como decíamos anteriormente, transformar, transfigurar por la fuerza y la gracia de su palabra. Hoy, la primera lectura, escuchamos del libro primero de los reyes. Estamos en el capítulo 19, del 4 al 8. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo, Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se echó debajo de la retama y se quedó dormido. De pronto un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez diciendo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo, qué hermoso. Esta lectura para nosotros es maravillosa. Nosotros decíamos anteriormente, desde el décimo séptimo, décimo octavo, con el décimo noveno, estamos hablando sobre el pan de vida, el pan que es el alimento. Hablábamos del aspecto antropológico, estábamos hablando del aspecto espiritual. Estábamos hablando entonces de la fuerza, ¿verdad?, que nosotros recibimos a través del alimento. Es una analogía, es una comparación. Por eso es que Jesús se queda como alimento después para nosotros en el pan. Y él mismo se considera el pan de vida. Bueno, y aquí estamos viendo en esta lectura, estamos ya en el primer libro de los reyes, en el capítulo 19. Leemos a Elías. Elías tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque justamente como dice su nombre, él defiende diciendo que su Dios es Yahvé. Él, Dios. Elí, mi Dios. Elí, ya, ya, quiere decir Yahvé. Entonces, mi Dios es Yahvé. Mi Dios es Yahvé. Y entonces, ¿qué es lo que con eso nos está diciendo Elía? Elí, ya, nos dice entonces que el Dios verdadero a quien nosotros debemos seguir, a quien nosotros escuchamos, no es Baal, no es Moloch, no son entonces los dioses extranjeros, sino que el Dios verdadero es Yahvé, el existente, el yo soy. Nosotros ya conocemos, ¿verdad?, la historia de Elías, cómo es perseguido. Y en este capítulo 19, justamente, Jezabel es la que le está persiguiendo. El ciclo de Elías del capítulo 17 nos cuenta toda esa situación y esa dificultad que él va pasando. En el 18, que mata a más de 450 profetas de Baal, ¿verdad?, después de ese desafío que tuvieron con respecto al sacrificio. Y ahí el pueblo mismo se da cuenta, Maepiopea, aquí lo que están haciendo es, entonces, meter ideologías o meter idolatrías. Y la idolatría significaba ir detrás de otros dioses, ir detrás de otros valores. Y ante esa situación, Elías, mi Dios, es Yahvé. Yahvé es el Dios verdadero. Opea, gola, y señala, Elías. Opea, gola, y señala, oñona, y no, mándil, oñona, y no, y contra todos los otros profetas de Baal. Es como decir, cuando nosotros comenzamos a luchar contra los intereses mezquinos, ¿verdad?, de muchas personas. Muchas, muchas situaciones, ¿verdad?, en nuestro mundo. Pero tenemos que saber, ¿verdad?, que siempre, como dice también el Evangelio, vamos a estar entre el trigo y la cizaña. La cizaña, que es el que está luchando contra la cizaña. La cizaña, el mal, aquí serían los Baales. Los Baales, es decir, los otros dioses, no son esas estatuitas, como dicen los protestantes, idólatos o lo que sea. No, 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 no. ¿Sabes qué? Tu idolatría, ir detrás de la plata, pedir tu diezmo, ir solamente con tu platita, esto, que aquello. ¿Dembo rico, pa? ¿verdad? Bueno, todas esas cosas, mira la idolatría. Idolatría es cuando nosotros vamos detrás de otros intereses. Lo que a mí me interesa es simplemente, en una forma egoísta, entonces, mis bienes, mis intereses, mi empresa, mi ganancia. Incluso, no me importan mis obreros, mis empleados, no me importan mi esposa, mis hijos. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y justamente lo que vamos a hacer es esto, predicar un poquitito y decir que por lo menos eso no es cristianismo. Ciertamente que en muchas de estas situaciones que uno un poco acompaña a las familias, a las personas, ¿verdad? Añandeja rero cuera, añandeja rero cuera sobre todo. Empresarios, no sé, gente así que muchas veces nos dejamos llevar demasiado por los bienes, los bienes, los bienes. Umiágola ídolo y na, yekua poná que no vea. Entonces aquí no tenemos que pensar que estamos comprando a Dios para aquietar la conciencia. Aquí hay más que eso, ¿verdad? Ese es luego un deber de cada cristiano. Cada cristiano que vive el seguimiento de Jesucristo, no hace falta que nadie le esté pidiendo plata o mendigando para que se dé cuenta que tiene que compartir. Y no solamente compartir con una persona, con la iglesia, con el templo, lo que sea, sino que el compartir es con la comunidad. Cuando todos nos damos cuenta de estos elementos, entonces sí, vamos a dar pasos muy concretos y vamos a dar pasos, como dice Hecho de los Apóstoles, todo lo que tenían ponían a disposición, dice, de la comunidad y ninguno pasaba necesidad. Bueno, así entonces nos presenta aquí el libro de los reyes. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final entonces se sentó bajo esa retama. Y muchas veces, fíjense, que cuanto más estamos alejados de Dios, menos queremos acercarnos a Dios. Entonces, rechazamos a esa persona que nos habla de los valores y de los principios. ¿Pero por qué? Y porque nos molesta, porque nos llama a un cambio, nos llama a un dejarnos tocar por el sentido profundo de Dios. Entonces, queremos vivir, ¿verdad? Vivir de acuerdo a nuestro antojo, vivir de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es la vida. Es decir, nosotros queremos hacernos dioses y esa es la verdadera idolatría. La verdadera idolatría es considerarse Dios, uno mismo. Y de cierta manera, con eso decimos, no necesito de Dios, porque yo soy Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe'e. Todos invitados, no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe'e. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañe'e. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe'e Dominical. Estamos hoy en este domingo bastante exigente del Señor. Seguimos leyendo, así en forma continua, el libro que, o mejor dicho, la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4 del 30 hasta el capítulo 5, versículo 2. En esta carta de Pablo a los Efesios nos dice, hermanos, No pongan triste al Espíritu Santo. Dios les ha marcado con él para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros como Dios les perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo les amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor. Bueno, queridos hermanos, aquí entonces encontramos algo maravilloso, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Para nuestra propia vida. Fíjense, cuando Pablo está escribiendo a los Efesios, entonces directamente nos dice, ¿cómo tendríamos que vivir nosotros? Si ustedes son cristianos, verdaderamente indica tú y yo, en tristeza, al Espíritu Santo. Es decir, a esa fuerza de Dios que se nos está ofreciendo, a esa nefesh que tenemos por dentro, que es Y no entristecer significa el no vivir de acuerdo a las mociones, decimos. Eso quiere decir las mociones del Espíritu Santo. No le pongan triste, porque nosotros también decimos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no le escuche porque está sordo y que tiene que ir a un otorrinolaringólogo, ¿verdad? No, es que tiene que ir ahí, sino que usted va a ir a entender. Este no me hace caso, no me hace caso, no me hace caso. No, está interesante, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que quiere decir, entristecer al Espíritu Santo. Porque la fuerza del Espíritu actúa en nosotros. Apea con la moción del Espíritu Santo, movimiento. Apea con la hebrea, oye, es la nefesh. Esa es la palabrita hebrea. Y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y es como que Dios entra dentro de ese adamá, de esa condición débil que somos nosotros. Eso quiere decir la tierra, el suelo, el polvo del que fuimos creados. Qué interesante, es una teología profundísima que viene desde una observación sobre el elemento antropológico del hombre. ¿Quién es el hombre, entonces? El hombre es debilidad, adamá, polvo, tierra, pero por otra parte también es moción, la fuerza del Espíritu. Y ahora nos dice, no entristezcan porque Dios está en medio de ustedes. Pero eso es una forma de llamarnos la atención, porque en realidad Dios fue demasiado inteligente. Dios no nos hizo personas irracionales, al contrario, somos racionales. Tenemos capacidad para darnos cuenta, reflexionar, reflexionar. Apea con la hebrea, ustedes no pueden entristecer. Cuando te habla de la moción del Espíritu, quiere decir que la fuerza de Dios que se mueve a través de tu conciencia te está diciendo. Que robaste, que hiciste desaparecer plata o que fuiste infiel, que le jodiste a tu familia, le jodiste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a quien sea. Y entonces por eso dice, no entristezca por favor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se mueve en tu interior, en tu corazón y por lo tanto se tiene que, usted tiene que darte cuenta. Hay muchos, por ejemplo, que salen, no sé, del catolicismo y se van ahí a la secta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque le quieren joder, guau, a su conciencia. Porque ahí van y le ofrecen, sí, venga aquí, usted haga lo que quiera. O sea, creas tu religión de acuerdo a lo que a vos te gusta. Y te habla de qué cosa, y te habla de cualquier cosa, te habla de todo, todo en positivo, prosperidad, que esto, que aquello. Nadie te va a hablar de verdaderamente el compromiso de lo que Dios te está diciendo. Toma tu cruz y sígueme cada día. Vean, de imoende, de imoende. Hablan en otro sentido, pero jamás como un compromiso de responsabilidad. Entonces, lee eso que te dice, ¿verdad? Entonces, aquí, no es cuestión, ¿verdad? Como decimos siempre, de tomar al pie de la letra, como dice, sino que darle la verdadera interpretación de lo que el autor sagrado nos está diciendo con respecto aquí a lo que justamente te dice, ¿viste? No entristezcan al Espíritu Santo, pero entonces no le entristezcan, y no sé qué es lo que le hacen así. Pues ahí, vamos a ver, ¿dónde hay? Le estoy entristeciendo, o no, a esa fuerza de Dios que me está moviendo, o está procurando, o le estoy tapando ese caño y entonces no puede salir, le estoy tapando, le estoy entonces ahí aquí estando al Espíritu. Porque dice, Él nos ha marcado para el día de la liberación. O sea, esa fuerza del Espíritu, nuestra conciencia, es el que nos ayuda a hacer un camino para que nosotros podamos liberarnos verdaderamente como personas, podamos ser felices, se dice. El liberarse con la gracia de Dios significa hacer un camino de salvación. Y esa es la única manera, es el único camino. Y bueno, y desde ahí entonces nos dice así algunas cositas bien claras. Sean buenos, sean comprensivos, perdónense unos a otros como Dios les perdonó en Cristo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe E. Dominical. Queridos amigos, Ñan de Yarañe E. Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe E. Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe E. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe E. Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este décimo noveno domingo del tiempo ordinario. Qué hermoso lo que estamos haciendo. Como decíamos, siempre hablamos en estos días, en estos domingos, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, sobre el pan de vida. Pero decíamos que el pan de vida es el mismo Jesús. Ese es el pan que nos alimenta, que nos da, que nos dan los criterios. Entonces el mandukare, decíamos, no quiere decir solamente comer el pan en un sentido antropológico, ¿verdad? sino que sobre todo significa el masticar también. Y como decimos nosotros, ese masticar, la palabra de Dios. Y eso, queridos amigos, solamente lo podemos hacer nosotros. Solamente lo hacemos en la medida en que nosotros verdaderamente nos esforzamos porque entendemos lo que el Señor nos va ofreciendo y que es su palabra. Aquí nosotros estamos encontrando el capítulo 6. Estamos siguiendo este discurso maravilloso sobre el pan de vida. Upeaco y seginalá, importante treí, porque se domingo, mayaja es seginalá. Décimo séptimo, décimo octavo, van a décimo noveno. Ayaja tiene que ser sobre el pan de vida. Un Jesús entonces que se nos presenta, un Jesús que viene aquí a nuestro encuentro y nos dice, bueno, Pero comer el cuerpo de Cristo no quiere decir solamente el manducare decíamos, sino que quiere decir peña mindú. Nosotros incluso el domingo pasado, en esas preguntas que nos hacen ustedes, en esa parte en que nosotros le llamamos el segmento ñandiyara y responde, pusimos en un momento lo que es el alimento, ¿verdad? El pan del culto por una parte, pero sobre todo este pan de la palabra decíamos. Porque el pan de la palabra quiere decir reflexionar. La reflexión es entonces, poco a poco, volver una y otra vez sobre esa palabra de Dios. Procurar comprender, reflexionar. Para eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros también, no solamente escuchemos la palabra de Dios. Porque escuchar por ahí puede, como decimos, entra por uno y sale por el otro. Quiere decir el conversar también, el leer, el enterarse, el buscar, o por lo menos aquí reflexionamos un poco juntos. Sé que nuestro tiempo es muy corto, ¿verdad? Pero por lo menos algo podemos decir. Podríamos hablar horas y horas y horas. Y a mí me gustaría compartir con ustedes horas y horas y horas sobre este tema. Pero ya hay cuá, enseguida, pero ya tiene síntesis elemental y fundamental sobre aquello que la palabra de Dios nos dice. Pero tenemos que entender. Tenemos que entender. Tenemos que saber. O si no, no hay cambio en la vida. O si no, escuchen bien lo que les voy a decir. O si no, no hay vida cristiana. No hay vida cristiana. Vida cristiana tampoco es ir a otra religión y cambiar la religión guau. Porque ahí te da no sé qué cosa. Eso es lo que vos estás haciendo, es inventar tu propia religión. No, no es esa. Aquí lo que nos falta es verdaderamente seriedad y profundidad en comenzar a reflexionar lo que dice la palabra de Dios, pero seriamente. No, no ir a inventar cosas de acuerdo a mis conveniencias. La palabra de Dios, entonces, te dice bien clara la situación, cómo tenés que vivir, cómo tenés que hacer tu camino de fe y sobre todo cómo tenés que comprometerte porque todo nos lleva a un compromiso, compromiso, peganate en la mañana, peganate en el compromiso. Y segundo, sobre todo, entonces, una vida que vaya de acuerdo justamente a lo que la palabra nos dice. O peganare, entendea? O peganche, cuanche, 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 cuanche. Bueno, hoy entonces este evangelio es de Juan, capítulo 6, del 41 al 51. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, no es este Jesús el hijo de José, no conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquen, nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado. Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el padre y aprende bien a mí. No es que nadie haya visto al padre, a no ser el que viene de Dios. Este ha visto al padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. De todo lo que nos dice aquí el Señor. Pero vamos a ver, por lo menos una partecita. Primero, ya de nuevo, crítica, crítica a los judíos. Aquí es un problema, y estamos en San Juan, recuerden, es una pelea frontal del judaísmo contra el cristianismo aquí. Entonces le critican a Jesús y más aún porque él está diciendo yo soy, yo soy, yo soy, y dice Yahvé. Es decir, Jesús que se está considerando Dios, yo soy. Y encima dice, yo soy el que les alimenta porque el pan, ya dijimos, lo que significa el pan como tal. El pan es el alimento, es la fuerza. Muchos ya hablamos, ¿verdad?, sobre el pan en un sentido antropológico, pero ahora nosotros estamos pensando en un sentido espiritual. El sentido, entonces, del culto, el sentido de la palabra de Dios. Peñandeña, pero antes que un escuchar, porque para la escucha, el Shema significa el obedecer. ¿Cómo yo te voy a obedecer si es que yo no te conozco? Como decimos nosotros a los niños, mi hijo, si alguien por ahí, entonces cuídate porque ese si no es tu papá, tu mamá o no sé quién, ¿verdad? Entonces no le haga caso. Diga, tú eres en duda, a Peñandeñara, yo soy, acuérdame, no sé. Para ellos es extraño, quiere decir que tenemos que conocer. Y por eso insisten, ellos dicen, no es este Jesús, el hijo de José, es decir, nosotros no le conocemos a este. ¿Cuál es de hijo será? ¿Acaso no le conocemos a su padre y a su madre? ¿Cuál es de María? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? O sea, doy cuay ma bañandeñara, da yey cuay ma ba Jesús. Yeshuage, que es justamente salvador, ¿verdad? Entonces viene la respuesta, Jesús le dice, no critiquen, porque nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre. Es decir, esta es una gracia y la fuerza y la gracia de entender de que es el padre el que nos lleva hacia Jesús. Porque él me ha enviado y nos propone lo elemental y fundamental que nos dice, y yo lo resucitaré en el último día. Con esto entonces se está presentando y está diciendo, el pan de vida, el alimento que soy yo y que le estoy ofreciendo, ¿saben qué? Es lo que les da la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que les va a resucitar. Aquí entonces con eso te está sintetizando su propuesta y te está diciendo, la serapu y cuérime, judío cuera, es decir, el judaísmo. Si ustedes no vienen, no me aceptan y no van detrás de eso, no tendrán vida eterna. Y no tener vida eterna significa entonces la destrucción del hombre, la infelicidad del hombre. ¿Qué es lo que les dice? Entonces, en este ofrecernos que hace Jesús nos está diciendo, la verdadera felicidad es la aceptación de mi persona porque yo fui enviado por el Padre. Dios, Jesús, se nos está ofreciendo y se nos está diciendo, bueno, dale, ánimo, vengan, escuchen mi palabra, acéptenme porque es la única manera como ustedes tendrán paz en su conciencia, alegría en su vida y eso significa yo los resucitaré. Volvemos enseguida con más de dominicano. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos seguimos con Yandellar en Dominica. Nosotros estamos reflexionando sobre el evangelio del día de hoy. Estamos escuchando a San Juan en estos días. San Juan capítulo 6 como vamos desarrollando. Pero aquí decíamos que encontramos mucha incredulidad. incredulidad. Recordemos que San Juan tiene como base la gran problemática entre el judaísmo y el cristianismo. Estamos del año 90 para arriba. Ustedes saben que en el año 90 los cristianos fueron expulsados de las sinagogas. Los cristianos los seguidores de Jesús Jesús era judío. Jesús sus apóstoles sus discípulos eran judíos. Jesús está predicando en Judea está predicando a los judíos. Pero ciertamente que después poco a poco ellos ¿qué es lo que hacen? Descubren en la persona de Jesús que aquí está el Mesías un ajema. Aquí se cumplió lo que Dios había prometido al pueblo judío siempre en la Tanakh que quiere decir Torá Nebín que tú vienes es decir el Antiguo Testamento Pentateuco proféticos y sapienciales que serían para nosotros las tres partes en la división de la Biblia hebrea. Bueno y entonces ante esta propuesta que está haciendo San Juan y está diciendo aquí bueno el cristianismo solamente que San Juan está escribiendo el pensamiento y la reflexión de la comunidad de la iglesia de la iglesia es decir de la comunidad no de las sectas porque justamente las sectas son las que después son los que vienen del judaísmo es decir el rechazar verdaderamente a Jesús Pentateuco la comunidad durante milenios milenios fue reflexionando y presentando ¿verdad? y entonces hoy de acuerdo a algunos intereses míos personales o de un grupito o algunas veces son peores todavía porque son verdaderas mafias que están detrás de esto entonces ya llegué esa pena hasta lavado de dinero hay detrás de todas estas cosas entonces hay que estar muy atentos bueno entonces ¿qué es lo que sucede aquí en el año 90? en el año 90 los judíos ya no aceptan a los que decían que Jesús era el Mesías que Jesús era el Cristo en griego Cristo es en griego Mesías es en hebreo es la misma palabra Yeshua y Cristos el Cristos simplemente con el Kirios se utiliza después sobre todo con la resurrección se utiliza más porque claro el Nuevo Testamento se escribe en griego y entonces ante esta situación es muy interesante comprender y entender lo que aquí San Juan está diciendo vamos a mirar un poco y vamos a darnos cuenta que hay un rechazo total del judaísmo a la persona de Jesús imagínate yo que estoy creyendo y estoy diciendo ciertamente en Jesús de Nazaret porque yo soy judío yo estoy en el judaísmo me dicen que Jesús es el Mesías que Jesús es el Cristo comienzo a mirar a releer las promesas de Dios descubro me adhiero a Jesucristo pero yo me adhiero como judío como judío yo me adhiero entienden porque ellos son judíos ellos están predicando en las sinagogas y ante esta situación es como decir un movimiento dentro del mismo judaísmo que están haciendo y están diciendo aquí está en Jesús de Nazaret no es que el cristianismo está cayendo del cielo una religión totalmente diferente una religión que no tiene nada que ver con nadie no viene directamente y son las reinterpretaciones como Dios había sido se estaba manifestando y como Dios ahora se manifiesta concretamente y entonces ante esta situación es tan interesante es tan interesante porque ellos cuando se dan cuenta que muchos se van adhiviendo y adhiviendo y adhiviendo y entonces dicen aquí está verdaderamente la realización y entonces el judaísmo oficial no acepta esa situación no acepta esa situación y entonces dicen no ahora mismo entonces todo esto que dicen que son seguidores de ese tal Cristos de ese tal Mesías entonces fuera de la sinagoga fuera David que me había y me llegó a ver fuera no pueden más venir aquí a predicar a ese tal Jesús en la sinagoga ustedes saben que la sinagoga es lo mismo que iglesia que iglesia porque sinagogues quiere decir reunión quiere decir juntarse lugar de la reflexión ustedes ya no pueden entrar en este lugar donde nos juntamos nos reunimos para reflexionar la Torah o a los profetas los nevin o los ketubin los libros sapienciales entonces evidentemente aquí hay una lucha hay una lucha entre la prédica de los apóstoles la prédica de los cristianos que iban a la sinagoga con entonces ellos tienen que comenzar se van a tener que separar entonces así como comienza a nacer la iglesia católica católica es la que nace porque justamente lo que ellos están predicando es la universalidad es un Jesucristo que dice que no viene simplemente para un grupito del judaísmo por eso la iglesia es católica viste que nosotros explicacio terminorum dañantende dañeicuai y la gente te dice yo no soy católico yo no entonces ¿sabes qué? te voy a decir una cosa entonces no puedes ser cristiano ne entende y el tío mira ne entende y va a decir la católica católica quiere decir universal y por definición y por autonomacia es decir autonomacia quiere decir por esencia el cristianismo es católico por autonomacia por esencia justamente eso es lo que está pasando lo que Pablo está transmitiendo lo que los apóstoles están transmitiendo lo que la comunidad cristiana está transmitiendo es la universalidad es la apertura ¿verdad? no es la secta no es entonces reducir no es ¿entienden? ¿entienden? esto nosotros tenemos que entenderlo muy bien esto es lo que nosotros tenemos que entonces comprender para poder entender para poder entender justamente lo que el señor aquí nos está diciendo si nosotros eso no entendemos evidentemente que nosotros les digo así sin pelos en la lengua no somos cristianos no somos cristianos sino somos católicos así como suena porque cuando te volvés entonces sectario entonces volvés aquí al judaísmo el judaísmo es entonces mirar simplemente lo que en el antiguo testamento a pesar de que el antiguo testamento te va llevando hacia la apertura y hacia el universalismo nosotros tenemos grandes obras ¿verdad? dentro del antiguo testamento que son obras maravillosas por ejemplo si ustedes leen el libro de Jornas el libro de Jornas de por sí ya está abriendo un universalismo imagínense Jornas que ha enviado a Nínive el enemigo number one de Israel y de todas las otras naciones ¿verdad? Nínive es la capital de Asiria y Asiria era el imperio más cruel que existía en ese momento y a esa ciudad es enviada la capital de Asiria es enviado un judío bueno en ese momento todavía no hay que ubicar un poco el tema de Jornas pero en fin y entonces es enviado para predicar la universalidad así también todos los otros profetas que hablan de universalidad entonces vendrán vendrán Isaías te habla muchísimo de todo lo que es el futuro de una apertura que no podemos encerrar bueno aquí entonces cuando nosotros estamos hablando de lo que decíamos en cuanto a los dones lo que nosotros entendemos como el judío aquí principalmente hablamos de un judío incrédulo según San Juan eso es lo que se está presentando nuestra lectura nosotros entendimos enseguida ¿verdad? San Juan entonces se lanza contra aquellos que son incrédulos de las propuestas que está trayendo Jesús que en realidad dijimos en otra oportunidad que estas propuestas que trae Jesús son las que ahora la comunidad está reelaborando y lo pone por escrito entonces por eso estamos diciendo el judío incrédulo según San Juan es decir según la comunidad que está reflexionando porque son tres pues los elementos importantes una es la experiencia con Jesús de Nazaret cuando él vivía con sus primeros seguidores la segunda es entonces una vez que Jesús padece muere y resucita viene el segundo momento que es entonces la reflexión de los seguidores ya de Jesús que viven y esto es lo que nosotros le llamamos la iglesia ¿verdad? la iglesia que reflexiona sobre esa experiencia que tuvieron con Jesús de Nazaret en vida pero que al segundo momento entonces ante la desaparición ya de estos testigos oculares como dice Juan lo que hemos visto oído tocado sentido de Jesús entonces ahora nosotros les transmitimos y es ahí donde viene el tercer momento y es lo que nosotros tenemos que es la Biblia la Biblia los escritos sagrados queridos hermanos son escritos de una comunidad que ha reflexionado sobre los dichos de Jesús sobre la experiencia de Jesús entonces por eso yo les estaba diciendo que es muy importante nuestra interpretación de la Biblia porque si nosotros decimos sobre todo como dicen los protestantes que cada uno puede interpretar de acuerdo le inspira el Espíritu Santo para venir yapu yapu de primera y esa es una herejía les puedo decir así sin pelo en la lengua ¿por qué? y porque justamente la reflexión es una reflexión de una comunidad es una comunidad la que está reflexionando sobre la experiencia ¿de quién? de Jesús de Nazaret con esa comunidad de seguidores y que ahora ante la desaparición estábamos diciendo de los seguidores de Jesús de esto que están formando que están formando este es el segundo elemento esas comunidades de seguidores necesitan dejarlo por escrito porque ustedes saben que en la tradición oral podemos cambiar pero fácilmente los que vamos aprendiendo yo la vez pasada les estaba hablando del teléfono cortado el teléfono cortado es cuando yo le digo algo aquí a este le digo al otro le digo al otro pero ya después de 30 cuando van pasando las informaciones termina totalmente como un teléfono cortado cualquier cosa el último te va a decir cualquier cosa hagan la prueba y entonces la tradición oral en cuanto a la fidelidad del mensaje es muy difícil y entonces esta comunidad que busca justamente su catolicismo porque quiere ser universal y no quiere que las cosas entonces comiencen a dispersarse o se vuelva disturbia se vuelva turbia no sino que justamente quieren asegurar para que quede bien claro como dice el evangelio lo escrito escrito estás ahí piloto entonces para decir esta es la reflexión de la comunidad de como nosotros hemos visto hemos sentido hemos conocido como dice primera de Juan capítulo 1 del 1 en adelante nos dice eso esa experiencia que ellos han tenido y que nos dejan aquí entonces cuando Juan dice el judío incrédulo el judío incrédulo es lo que se nos presenta en este capítulo 6 también se nos presenta un judío incrédulo los evangelios el cuarto también San Juan como los otros hablan de los judíos contemporáneos de Jesús en el tiempo en que escribía Juan la iglesia y la sinagoga constituían dos comunidades netamente separadas el problema de la iglesia naciente en conflicto con los judíos no existe sino en el marco general de la incredulidad al mundo frente a Jesucristo entonces hay una incredulidad total frente a Jesucristo las más de las veces la palabra judío no es una designación étnica no está diciendo tanto entonces estos son judíos de nacimiento sino que es un vocablo teológico con fundamento histórico entonces se le da un sentido teológico es un vocablo más bien teológico se trata en primer lugar de los judíos que crucificaron a Jesús pero más profundamente a través de ellos de todos los incrédulos porque el judaísmo no había aceptado a Jesús y le había dado una patada al judaísmo a todos los que iban a predicar a Jesús en las sinagogas diversos indicios muestran que Juan tiende a hacer del judío el tipo del incrédulo una categoría del pensamiento religioso sos un judío le dicen sos un incrédulo de Ewerovia y Peña de Yara en su evangelio se habla de las costumbres y se habla de las fiestas judías como de las de un pueblo extranjero esto es interesante era la fiesta de los judíos o sea como si fuese como si fuese que San Juan ni conoce era la fiesta o sea ellos ya no se introducen en eso por ejemplo a diferencia de Nicodemo Jesús habla a los judíos como extranjeros directamente ordinariamente designa el término adversario de Jesús imagínense Juan le está presentando al judío como adversario de Jesús o sea es una puja directamente porque hay una incredulidad de decir ustedes han quedado fuera de la propuesta del evangelio porque ustedes ahora quedan como una secta ¿por qué quedan secta? porque no son más católicos es decir no son más universales y viceversa quien quiera que pertenezca a Jesús o se interese verdaderamente por Jesús es tratado como enemigo de los judíos aunque sea de origen judío los judíos acaban de ser en los escritos de Juan un tipo de incredulidad es la incredulidad entonces queridos hermanos lo cual implica un peligro de utilización antisemita del cuarto evangelio por eso que después le llaman que es un antisemita no no es un antisemita no es que no se le ama al judío como raza como etnia no por eso no es antisemita sino que esa palabra judío viste que hay que entenderla explicación terminó landa jay cual no cualquier cosa ya aquí verdaderamente se está diciendo a cualquiera que no acepta a Jesucristo y que no vive de acuerdo a la propuesta de Jesucristo es decir nosotros también podemos decir debe de ir judío pero no en el sentido peyorativo étnico sino que en el sentido de que tu vida no acepta a Jesucristo ¿entienden? entonces esto es como nosotros también utilizamos así expresiones debe de ir pepe vos sos no soy y entonces ¿y por qué me decís? y bueno tu forma de comportarte lo que entendiste cualquiera de esas frases que nosotros utilizamos entonces esa es la expresión ¿verdad? de la incredulidad que Juan aquí está presentando bueno queridos hermanos vamos a pedir al Señor sobre todo conociendo y aprendiendo un poco estas palabritas estos conceptos dentro de la teología como se está utilizando de acuerdo a un contexto histórico evidentemente esto respondía y responde a ese contexto que estaba viviendo la comunidad cristiana naciente y que se encontraba en conflicto directo con una comunidad que es la sinagogués es decir con el judaísmo nos despedimos por el día de hoy que el Señor les bendiga y que seamos no incrédulos iba a decir incrédulos que seamos crédulos verdaderamente es decir que nos afiancemos en nuestra fe en el Señor que lo aceptemos a Jesucristo y sobre todo en la medida en que le aceptamos nosotros vamos a vivir de acuerdo a sus propuestas que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima con más en The Yarañe Dominical este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas con el Padre de la Fundación